hola amigos cómo están cómo les va yo soy chico tequila y pues como saben estamos en la cuarentena estamos en el quédate en casa así que no hay muchos vídeos acerca de restaurantes ni de ningún otro lugar y estoy aprovechando las anécdotas que les quiero platicar o mejor dicho les puedo contar esta ocasión bueno y también no hay tanta producción en los vídeos porque todo está siendo muy improvisado pero bueno les quiero platicar acerca de la vez que tuve una audición para trabajar con Horacio Villalobos ok como bien les comenté en el facebook y porque dijeron que era mejor en vídeo pues aquí está por vídeo en vez de hacerlo blog pero bueno quiero decir que en lo absoluto este es un vídeo hater para Horacio Villalobos de hecho Horacio Villalobos me gustaba mucho y lo ubico perfectamente desde hace como 22 años cuando él estaba en telehit cuando tenía una mini cápsula de las malas lenguas se llamaba si no me equivoco o algo así donde él brevemente compartía como medio chismes de la farándula y cosas así pero bueno entonces si ubico perfectamente Horacio Villalobos no es para nada un vídeo de hater tirarle shade ni nada es básicamente una anécdota muy pues chistosa o curiosa porque yo nunca entendí la razón de por qué me bloqueo en twitter si yo soy prácticamente una persona esté completamente intrascendente en la vida de Horacio Villalobos ok pero bueno esta es la historia de cómo Horacio Villalobos me bloqueo en twitter después de que yo escribí una reseña una nota en mi blog este acerca de él y de la vez que tuve que ir a esa audición con él esperen voy a buscar la entrada del blog ya es que justo volví a leer la entrada y prácticamente lo hice en 2012 de hecho ahorita que la volví a leer muy rápido y se la voy a posicionar después no dice nada malo o sea no dice algo en contra de Horacio Villalobos no lo ofendo no no hay nada negativo pero bueno aquí aquí les cuento fue en 2012 yo trabajaba en el universal entonces era para la audición era para trabajar con Horacio Villalobos en el programa que tenía de nocturninos o todavía tiene la verdad ya le perdí mucho la pista creo que ahora es farándula algo pero bueno en ese entonces tenía ese programa de nocturninos y pues bueno ya saben son es un programa que consistía en comentar notas cosas de actualidad de eventos por supuesto temas de farándula pero en el mood que tiene Horacio Villalobos y los conductores que generalmente han trabajado con él yo en realidad fui por invitación de una ex compañera de trabajo Dalia de Paz una reportera y experta en tecnología por si no la conocen la pueden buscar fácilmente en twitter y ella me invitó porque trabajaba en el universal en ese entonces coincidimos entonces me dijo sabes que necesito que me ayudes porfa mañana tengo una audición con Horacio Villalobos me pidió que llevar a alguien más y no sé qué bla bla acompáñame yo la verdad le dije que no quería la verdad nunca me ha entusiasmado mucho trabajar en los medios electrónicos al menos en en televisión pero pues accedí a hacerlo porque francamente quería quedar bien con ella y me llamaba mucho la atención toda esa onda de la audición entonces al día siguiente y de hecho me acuerdo perfecto que me dijo pero no te vengas tan así como vienes ahorita porque en el universal yo llevaba la corbata y así súper teto más teto de lo normal y me dijo eso pero te vienes más acá como más fresco más con más ondita y ya total al día siguiente ya fuimos nos quedamos de ver ahí en el periódico no me acuerdo total fuimos a las instalaciones de mbs radio allá por el aeropuerto súper cerca de bueno pues tal cual saliendo de ahí del metro de bueno del aeropuerto pues salimos llegamos y todo esto ya llegó ella ella ya la conocían porque ya pues tiene experiencia de trabajar en televisión y entonces ya llegamos y sé que aparte de mí también había otra chica un poquito gordita para ser franco pero ella sí le entusiasmaba mucho la idea de trabajar en televisión y un muchacho que era evidente que era un modelo venezolano estaban ellos dos estaba yo también en esa terna y mi compañera que pues en realidad iba a hacer un casting pero para más de hablar de cosas de tecnología y es muy geek y todo eso total llegamos el programa se estaba grabando todavía recuerdo que ahí estaba un un amigo ahora que lo mencionó se llama joss brunelier todavía anda ahí por el facebook y otra otra chica bueno x llegamos la asistente de oración nos dijo ustedes vienen a la audición y nosotros no pues que sí obviamente yo me seguía sintiendo el más teto de la vida porque aunque traté de irme diferente pues iba con un blazer con una camisa ni siquiera llevaba la barba pues lo más teto de la vida para ser honesto no pero bueno se acercó la asistente de oración viálogos y nos dijo ustedes vienen por la audición no pues que sí a bueno les dejo esta nota es la que van a comentar cuando pasen a hacer la prueba y pues bueno vayan preparándola se la dieron a la chica gordita se la dieron al modelo venezolano y a mí me dieron una que tenía que ver con el consumo de marihuana algo así en ese entonces estaba muy fuerte el debate por la legalización de la marihuana ya pasó la chica gordita les decía que pues no es mala onda pero aunque ella le entusiasmaba mucho evidentemente la idea de trabajar en televisión y dio lo mejor de sí pues tampoco era el perfil que su villalobos estaba buscando entonces fue así como de ok next después seguí yo me pareció lo más no difícil yo la verdad me sentía completamente incómodo es lo único que recuerdo haber sentido incomodidad por tener los camarógrafos porque estábamos en el set porque por supuesto estaba Horacio Villalobos a mi lado porque tenía que comentar una nota que era demasiado política porque pues yo no no soy tan tan incisivo tan tener esta cualidad que quizá yo pensaba que Horacio esperaba de ser como sarcástico no lo sé ya pasé hice yo la prueba y todo me acuerdo que traté de ser como ingenioso pero finalmente no lo logré así fue tal cual la hice duró como dos minutos y bye ok después siguió el modelo el modelo venezolano recibió un trato completamente diferente de Horacio Villalobos Horacio Villalobos lo animó le dijo así como de como que échale ganas haz la nota tú haz tuya la nota tú puedes no sé qué y yo pensé mmm se me hace que le habrá gustado o qué onda porque si nos trató muy diferentes a la chica gordita y al chico gordito que era yo también entonces dije pues bueno no pasa nada francamente yo no tenía ninguna expectativa de esa audición y pues mucho menos esperaba que que pudiera quedarme como conductor no obviamente como cualquier otra persona dices bueno y si lo hubiera logrado y no sé qué pero pues yo básicamente fui a ver cómo se hace la audición y pues para tener algo que contar por supuesto pasó mi amiga ella lo hizo súper bien les digo que ella tiene como mucha experiencia en eso y de hecho ella sí se quedó y posteriormente aparecían esas cápsulas comentando de gadgets comentando de tecnología y pues ya le fue bien ok bueno se acabó la audición y todo esto bla 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 después de que Horacio se acercó a darnos las gracias y todo esto este algo que recuerdo perfecto que no se me olvida porque posteriormente no pasó es que nos dijo bueno muchas gracias por haber venido por haber estado aquí por haber participado aquí no somos unos gatos aquí si les vamos a avisar si se van a quedar o si no se van a que o si no se quedaron y pues bueno les agradezco mucho ok y pues bueno ya pasó el tiempo bueno más bien se acabó ese día nos fuimos a nuestras casas yo acompañé a mi compañera también a otro lugar x y pues evidentemente nunca nos avisaron nada o sea nunca se pusieron en contacto con nosotros así como de gracias por participar nada yo francamente no esperaba en lo absoluto que me se tomara la molestia para descartarme o por avisarme fue así como de pues bueno ya lo hice y x aunque me pareció innecesario que te digan eso como de pues te vamos a avisar ahora bien toda esta experiencia la conté en mi blog ni siquiera me acuerdo si lo conté en ese mismo año de hecho voy a revisar la fecha pero estoy seguro que no fue en ese entonces no la veo x yo hice esa entrada de blog y platiqué esto puse un poquito de énfasis en que Horacio Villalobos este había hecho cierta diferencia con el modelo venezolano y con nosotros que a mí me parece como pues lo más normal de la vida creo que a estas alturas pues todos sabemos que Horacio Villalobos es gay tal vez él nunca lo ha dicho de manera de manera pública pero bueno hasta donde yo pienso o creo pues es gay y es padre porque él es como activista o ha comentado casos que son de indignación pero bueno escribí la entrada en el blog y todo y así y entonces a mí se me hizo padre pues etiquetarlo entonces ahí voy yo escribo la nota acerca de cómo nos trataron de cómo fue la experiencia ay estoy olvidando algo muy muy pues chistoso en la nota yo puse que algo que me había impresionado de Horacio Villalobos es que era muy alto o sea y en verdad es altísimo y que además gustaba mucho maquillaje o sea pero es que es verdad o sea yo nunca había visto una persona con tanto maquillaje en mi vida ni siquiera se veía como de una manera natural por supuesto en televisión se ve perfecto por la iluminación y todo eso pero en persona era así como de uy guay traes una plasta literalmente era como una plasta completamente de maquillaje entonces eso me sorprendió demasiado y también lo puse en la entrada del blog así como de bueno me sorprendió que Horacio Villalobos sea tan alto y que use mucho maquillaje por supuesto también mencioné que era intimidante pero en un sentido negativo o sea también sabemos que Horacio Villalobos tiene un carácter muy fuerte es muy firme en sus opiniones en la manera en que se expresa entonces pues sí también terminé invariablemente sintiéndome intimidado total escribí la entrada en el blog ahí voy y lo arrobo y así como de ay les platico esa experiencia de cuando hice una audición con Horacio Villalobos tan tan lo arrobé y así como que después este intenté ver su perfil y así como de ese usuario te bloqueó esos contactos o la notificación esa absurda de que ha sido bloqueado por el usuario y dije ¿qué? ¿cuál es la molestia o qué es lo que pasa o qué tiene de malo haber este arrobado a Horacio Villalobos en mi entrada del blog? nunca dije nada malo, no me parece nada malo haber sido, haber platicado acerca de de que mostró simpatía hacia el otro aspirante ni lo del maquillaje era algo como muy anecdótico nada más ¿ustedes qué piensan? ¿fue exagerada su reacción de Horacio Villalobos? ¿o del community manager de Horacio Villalobos? no sé, la verdad a estas alturas me da risa pues a lo mejor sí hablé cosas de las que no debí haber comentado quizás es como si alguien escribiera de mí y dijera ay lo vi y en persona no es tan agraciado, no es tan simpático no lo sé, pero bueno, yo no bloquearía a nadie si no escribía algo como meramente pues informativo o anecdótico en fin, actualmente para ser franco pues ya después de tantos años pues Horacio Villalobos pues me parece como como pues ya normal, o sea no es no tengo quizá la admiración o ese sentido de fan que tenía hace muchos años y de hecho se me hace raro verlo que aparece en programas como Viva la Alegría actualmente cuando él en realidad hasta se burlaba y hacía parodias de esos programas cuando tenía su programa desde Gallola, que por cierto me encantaba desde Gallola pero bueno, esa era la anécdota espero que no les haya parecido tan burda como a mí me parece y pues bueno, ¿qué opinan? que Horacio Villalobos fue muy exagerado al bloquearme por una entrada de blog meramente anecdótica o yo realmente me pasé al escribir y hacer como públicas esa experiencia de cómo nos trató a nosotros cómo trató al chico venezolano y de todo el maquillaje que utiliza en fin, déjenme sus comentarios y gracias por ver el video y mientras tanto, quédense en casa ya lo saben